... ¡Gracias! 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 ...que hemos dejado por un amigo de la ciudad de Guadalajara, que habíamos dejado por otro lado de la ciudad. Quienes están? ¿Están los acuerdos? El señor ingeniero, Gini Ojea Arniza, legislador de la municipalidad de Comisiones de Chica, la presidenta de la tercera genera. Entonces, invitamos a su señor Muelco Chiri-Benzuela, propietario de la genera, a su empresa que tiene el punto de transmisión. Reclamos. Reclamos. Por ejemplo, la nueva presencia de los Marcos Chiri-Benzuela, propietario de Gavileo, la asencia de la suerte de transmisión, para recibir el trabajo de la empresa de edad, los salones con el equipo de la ciudad de Inglaterra. Muy buenas intervenciones, para la producida de Nueva York. Bueno, entonces, dale, bronce de la fuerza de este programa, para el corazón de las de la ciudad de Cuba. ¡Suscríbete al canal!